Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bueno, bienvenidos una vez más queridos hermanos, que la paz shalom embargue su vida, su corazón, su trabajo, su familia y todas sus actividades. Bienvenida Ceci. Muchas gracias, que alegre poder estar acá con ustedes y poder estar compartiendo unos mensajes y un tiempo con Harold y con ustedes. Estamos nosotros emocionados de compartir dos programas con ustedes, uno el de hoy martes y luego el del día jueves. Estamos inspirados en un libro que yo les he recomendado de un autor que siempre recomiendo porque me parece uno de los mejores maestros que ha existido, que es el hermano Derek Prince. Tiene muchos libros y todos son magníficos, pero tiene uno que por cierto, repito una vez más, pequeño en tamaño, grande en contenido, que se llama el convenio o pacto, mejor palabra pacto, matrimonial. Y entonces nosotros estuvimos hablando del libro y leyendo el libro y pensando en que sería bueno si pudiésemos nosotros tocar este tema del matrimonio. Cecilia y yo cumplimos 40 años de casados en octubre del año pasado. Este año vamos a cumplir 41 años. Pero ahora estamos celebrando, ¿verdad? 40 años, 4 hijos, 4 nietos, todo 4. Muy bien, muy bien. Entonces, en primer lugar, queridos hermanos, bienvenidos, gracia y paz de Dios. El tema es el pacto matrimonial. Amén. ¿Quieres comenzar tú? No, dale tú. Bueno, está bien. Yo quiero abordar este mensaje de dos partes. Ya ayer yo les compartía el pasaje de Deuteronomio capítulo 11, donde el Señor dice, pongo la maldición y la bendición y nos hace ver que pudiéramos nosotros vivir el cielo en la tierra si obedecemos al Señor. Por el otro lado, la desobediencia trae una maldición y lo dice clarísimo. Pongo delante de vosotros la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Y también añade ahí en Deuteronomio 29, escoge tú pues para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, son decisiones verdaderamente importantes. Y, ¿puedo irte a interrumpir? Claro, por supuesto. Muchas veces lo oímos, pero no nos damos cuenta de la importancia que esto quiere decir en nuestras vidas, porque son decisiones que nosotros tomamos, estaba diciendo Harold. Pero muchas veces ni las tomamos, ni nos detenemos en tomar estas decisiones, sino que solo dejamos que la vida nos vaya llevando. Que la cultura del mundo nos lo acuge. La cultura, lo que hicieron nuestros padres, lo que vemos a los demás, y eso nos va empujando a seguir viviendo como creemos que se debe de vivir. Pero realmente debemos de detenernos y ver que es una decisión que tenemos que tomar, y por ende, las decisiones que tomamos conllevan ciertos cambios en nuestras actitudes, en las formas en que pensamos, en la forma en que vamos a continuar nuestra vida. Yo le pongo mucha atención al tema de la cultura predominante en la sociedad en la cual vivimos. Porque sin darnos cuenta, la cultura nos va moldeando. Yo estaba haciendo un poquito de investigación para el programa, y fíjense ustedes detalles tan aparentemente irrelevantes, pero al mismo tiempo tan relevantes. Hollywood tenía una política en 1930, 40, hasta el 50, diría yo, donde no aceptaba el divorcio. Entonces, si un artista se divorciaba, inmediatamente lo tachaban, y ya no podía actuar en películas porque era un hombre o una mujer divorciados. Recuerdo una artista famosa, famosísima, de una película que a mí me parece magnífica, ganadora de Oscar, y ella se enamoró de otro hombre, estaba casada, pero se enamoró de un italiano, y se fue con el italiano, y nunca la volvieron a contratar para actuar. Incluso una ganadora de Oscar, una artistaza, esos eran los estándares morales. Pero por allá, por 1960, con el tema de los hippies, la revolución sexual, etc., muchas cosas que pasaron, se fue cambiando. Y ahora, ya en nuestra generación, y diría que casi en la generación de nuestros hijos, empezaron hasta en las caricaturas, a meterles el divorcio, después les metían los gays, después les metían los matrimonios de un mismo sexo, matrimonios de un mismo sexo adoptando a un niño, esta serie de televisión que se hizo la más famosa con todos los premios, esa era la dinámica de la serie. O sea, Hollywood va moldeando la cultura, tal vez no moldeando, pero es la que demuestra o enseña por dónde anda la cultura. Y nuestros hijos, o los niños, todos nosotros que crecimos en la edad de la televisión, pues uno mira la televisión y acepta lo que está viniendo, 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 y lo acepta como natural o como normal. Así ha ido cambiando el tema del matrimonio. El matrimonio era una institución para toda la vida. Después se convirtió, ahora, digamos en el siglo XXI o final del siglo XX, se convirtió en una cosa, bueno, si me va bien. Y si no me va bien, no me va bien. Y probemos antes de casarnos, inclusive, para ver si nos llevamos bien. Y eso nos ha llevado, esto es lo que yo leí ayer, a que en América, no estoy hablando ni de Estados Unidos, ni estoy hablando de Centroamérica, en general, en América, más bien diría en la cultura occidental. La, ay, 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 se me fue la palabrita. Las encuestas demuestran que 50% de los divorcios terminan, perdón, de los matrimonios terminan el divorcio. 50%. Y además, Derek Prince nos dice que del 50% que permanecen casados, muchísimos tienen inmensos problemas psicológicos, emocionales, etc., por el estado mismo del matrimonio. O sea, que no viven la plenitud del matrimonio, o lo que Dios nos llama a vivir en el matrimonio. No tienen esa bendición de un matrimonio compacto. Quizás porque ni siquiera lo comprenden. Tal vez. Derek Prince me parece genial, me parece una genialidad, da la cura para este problema, y da la clave para un buen matrimonio. Entender que es un pacto. Y por eso el libro se llama el pacto matrimonial, y por eso nosotros pretendemos compartir estos pensamientos con usted. No hay una palabra más sagrada, más fundamental, primordial, que le diría original en la Biblia, que la palabra pacto. Dios hace pacto con Adán. Dios hace el pacto con Adán y Eva caídos. Dios hace pacto con Noé. Y por supuesto, el pacto con Abraham, que es llamado amigo de Dios. ¿Qué te parece, me parece que lo subraya Derek Prince, que hasta el día de hoy se dice el Dios de Abraham? Sí, sí, por el pacto. Porque hicieron un pacto. Entonces, yo no creo que nosotros necesitemos profundizar mucho sobre el concepto del pacto, porque ya lo hemos hecho. Hablamos del pacto de sangre, hablamos de los pactos como una línea transversal de toda la Biblia. En fin, y también tenemos el Antiguo Testamento, que básicamente es el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto. Pero bueno, quisieras que leamos malaquías. Sí, pero antes de entrar a eso, yo me encontré con una tablita aquí que me pareció muy, muy interesante, porque muchas veces uno dice, bueno, un pacto es igual que un contrato. Y la verdad es que no es así, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestra cultura es mucho más fácil entender un contrato que entender un pacto. Entonces, la tablita nos va guiando un poquito, y tú que, como eres abogado, nos puedes ayudar también un poquito más a entender esto, porque creo que nos ayuda a ver la profundidad que tiene el pacto. Un pacto se basa en amor, pero un contrato, decía esta tablita, es por obligación. ¿Y es así? Sí, así es, por supuesto. El contrato es un documento donde uno se obliga o obtiene, pues, obligaciones o obtiene también derechos. Depende del tipo del contrato. Pero básicamente es por interés. ¿Verdad? Yo hago el contrato con el banco porque necesito la plata. El banco hace el contrato de que yo se la tengo que devolver. En fin, no es exactamente ni compromiso, o sea, entrega, ni tampoco amor. Correcto. Pero sí he escuchado yo que muchas personas miran entrar a un matrimonio como un contrato. Inclusive unos amigos que tenemos nos dijeron, ¿verdad? Sí, es que esto es como un contrato. Hicieron un documento donde qué entro yo, qué doy yo, qué no doy, ¿verdad? Es un contrato más que un pacto que es por amor. También el pacto se basa en la ley, en la ley de la... Yo iba a decir una cosa, perdón. Bueno, el concepto moderno es que es un contrato. El matrimonio. Pero, sí. Bueno, cualquier pacto. Ah. Lo toman como... Contrato es lo que vale. Pero el contrato lleva de una vez implícito aquí en la zica del ser humano que se puede romper. De una vez. Mientras que el pacto es inrompible. Correcto. Sí. Sí, es muy importante. Se basa... El pacto se basa en la ley, o sea, en la Biblia. Y el contrato se basa o es motivado a la coacción. Claro, porque se adquirieron derechos que puede uno reclamar o se tienen obligaciones que le pueden a uno reclamar. Sí. El pacto asume unas relaciones hasta que la muerte lo separe. Que no se puede... O sea, es inquebrantar. Inquebrantar. Y el contrato nos prepara para el fracaso. Y en este caso, pues, el fracaso del matrimonio. O sea, nos prepara para cuando ya no estemos en esa relación. El pacto dice lo mío es tuyo. Y el contrato protege lo que es mío. Ambos tienen razón. ¿Verdad? Es interesantísimo, ¿verdad? Lo mío es tuyo. El pacto, cuando se cortaba, porque así se usa la palabra, cortar un pacto de sangre, cortar porque se cortaban literalmente y unían sus sangres, había siempre un menor y un mayor. Entonces, había uno que buscaba el pacto. Por ejemplo, el pacto de la protección que fueron a buscar con Josué. Es un pacto. Dice este pueblo, nos va a vencer, nos va a derrotar porque Jehová está con él. Vamos y hagamos pacto. Entonces, siempre hay uno menor y uno mayor. Entonces, el menor va a buscar al mayor porque tiene necesidad, etcétera, ¿no? Pero el mayor, francamente, da algo de sí porque no necesita al otro. No necesita. Josué no los necesitaba. Pero dijo, está bien, yo voy a protegerlos, hago pacto. Entró en pacto con ellos. Ahí vuelve al tema del amor. Ajá, que el pacto es por amor y no por obligación o por un deseo personal. El pacto realmente es una expresión de la naturaleza de Dios que no tenía ninguna necesidad de nosotros, ninguna, pero que se extiende y hace un pacto ya sea con Adán o con Abraham, lo ratifica, ¿verdad? Con Isaac, Josué, etcétera, Josué, perdón, Jacob, José, etcétera. Pero es la manifestación del amor incondicional de Dios. Él dice, yo voy a hacer pacto con este ser humano que me necesita. Amén. Imaginemos el nuevo pacto en Cristo, ¿no? Entonces, cuando entramos en un pacto matrimonial, estamos ambos haciendo esa, esa... Bueno, todavía no hemos llegado al pacto matrimonial. Dice, en un pacto es tus intereses son los míos. Absolutamente. En el contrato yo cuido mis intereses. Absolutamente. O sea, es completamente diferente. Entras con otra actitud completamente diferente. Es que en el contrato se hace con el fin de proteger algo, de hacer una negociación, etcétera, mientras que el pacto, vuelvo a insistir, el superior no tiene nada que ganar del inferior. Claro, no se aplica el matrimonio porque no hay superior e inferior, pero en el pacto es solo amor. Voy a hacer el pacto, te voy a proteger o te voy a dar, lo que fuese, ¿no? Ahí están en la Biblia. El supremo es de parte de Dios. Dios no te necesita y sin embargo te extiende la mano para un pacto eterno. Esa es una cosa beija. Y uno más, el pacto nos prepara para una vida juntos y el contrato nos prepara para una vida separados. Ahí estamos hablando del matrimonio en sí. Aquí estamos hablando del matrimonio. Bueno, esta es una cosa curiosa. Ni la iglesia ni la sociedad toleraron el divorcio. Por siglos. Por siglos. El matrimonio era para toda la vida. Punto. De repente el modernismo comenzó a cambiar las circunstancias y se abrió la puerta. Hubo países como por ejemplo Italia y algunos otros que se quedaron atrás en ese sentido y dijeron no, nosotros es para toda la vida. Pero se les tachó de supersticiosos, religiosos, legalistas y hasta que la presión fue cambiando incluso las legislaciones de los países. En muchos países el adulterio era un delito y el divorcio no existía. Pero este, por eso yo pongo atención a la cultura. La corriente cultural que viene avanzando va permeando el entretenimiento como Hollywood, la información o los medios de comunicación, las escuelas, hasta que al fin se abre el camino y tarde o temprano las ideas culturales llegan al Congreso de la República o a la Asamblea, no sé cómo se llama en su país y se convierten en ley. Correcto. Entonces, hablando de esto, creí importante ver la diferencia porque sí, al día de hoy la sociedad nos lleva a pensar en el matrimonio como un contrato y nada más lejos de lo que el Señor nos enseña que es el matrimonio, un pacto. Bueno, entonces leamos ahora el tema del, porque vamos a hablar del pacto matrimonial, entonces vamos a hablar del pacto, vamos a hablar del matrimonio y después vamos a hablar de, digamos, de la edad moderna. Bueno, en la Biblia, miren Malaquías capítulo número 2, dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda, esto es el pasaje que estaba buscando, discúlpenme, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Para Dios el matrimonio es un pacto y como es un pacto no se permite quebrantarlo, no se permite romperlo, no se permite ser desleal, no se permite ser infiel, es un pacto. Y luego añade, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu y ¿por qué no? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios establece que el matrimonio es un pacto. Él le da a Adán, a Eva, porque no existía, ¿verdad? Y la toma de su costado diciendo, son una sola carne. Por esto dejará al hombre, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ellos una sola carne. A los ojos de Dios así es el matrimonio. Vuelvo a repetir, la sociedad y la cultura ha ido cambiándolo. No ahora, pero hace unos 20 años me acuerdo, era como de moda divorciarse. Entonces la gente se divorciaba porque creía que estar divorciado era mejor. Las películas lo decían, la gente lo decía. Me recuerdo de un hermano que lamentablemente se encontró a otro y le dijo, ¿cómo estás? Mejor, pasea mejor vida, vos deberías hacerlo. Mejor no comento. Entonces, poco a poco, voy a decir algo interesante, poco a poco los judíos también fueron cambiando este tema. Poco a poco. Y por eso Jesucristo los reprende. Por eso Jesucristo les dice, lo voy a leer en Mateo 19, 3 al 9, fíjate tú, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, ¿cuándo? Al principio, o sea, los regresa a Dios, el que los hizo al principio, o sea, regresa a la creación, ¿verdad? A Génesis. Entonces dice, él les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues? Mandó Moisés dar carta de divorcio, pero no fue Dios, fue Moisés. Moisés. Dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, otra vez al origen. Porque cuando decimos que Cristo nos redime de la maldición de la ley, cuando decimos que Cristo nos da su vida, bueno, la Biblia dice, nos reconcilió con Dios, es decir, nos regresa al estado original. Entonces le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Que es un pasaje complicadísimo que se llenan bibliotecas con libros que se han escrito sobre este pasaje. Pero realmente él dice, al principio no era así, sino por la dureza de vuestro corazón. Y el Señor nos regresa a ese lugar. Exacto. A ese lugar del pacto. Si vemos en Génesis, capítulo 2, versos 24, ese que dice que estabas tú leyendo, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el pacto. Esto es lo que nos está hablando y lo encontramos varias veces en la escritura. No una, sino varias veces donde el Señor lo... Nos casamos voluntariamente. Todos sabemos porque todos desde niños vamos a las bodas. Así que entendemos bien y nos explican cuando nos vamos a casar la consejería prematrimonial, etcétera, que vamos a hacer unos votos. A lo mejor no nos lo dicen con estas palabras. Esos votos son o constituyen el pacto y son y el pacto es eterno. Eso tal vez no nos lo dicen tan fuerte. Pero esos votos que se hacen, yo estaré contigo, nosotros no recuerdo que habíamos dicho eso, pero en la enfermedad y en la salud, en la muerte, en la vida, en la pobreza, hasta que la muerte no se pare. Lester Somrow me habló de la viudés y de la muerte cuando la hermana Luisa falleció por allá por el año 90 y dos, tres. Él ya era un hombre de 82, tres años y me habló del matrimonio, me habló del pacto. Él amaba profundamente a la hermana Luisa, igual que todos nosotros a propósito, pero él por supuesto era su esposo. Y entonces me habló y me dijo, tú te das cuenta, me dijo, que yo estaba ahí parado cuando vinieron unos hombres del servicio funerario y se llevaron el cuerpo para llevarlo a la funeraria. La quitaron de mi cama, me dijo, y se la llevaron a la funeraria. Ese día entendí, me dijo, así me dijo, tan fuerte como era él, ¿verdad? Tan fuerte. Ese día entendí lo que quiere decir hasta que la muerte los separe. Él siempre era así, tan fuerte y tan emotivo. Pero eso es, es hasta que la muerte los separe. Se nos fueron los minutos, pero yo quisiera entonces enfatizar dos cosas. Número uno, estamos aquí para mostrarle con la Biblia en la mano que Dios considera el matrimonio un pacto. Luego le vamos a mostrar que Dios considera su unión con Israel un matrimonio y que por eso a Israel le llama infiel, le llama adúltera y todavía Jeremías, Malaquías, etcétera, Isaías también, Dios todavía va y dice, le extiende la mano del pacto todavía a la adúltera y usa a los profetas para mostrarlo. Hasta ahí llega el amor del pacto. Bueno, es ilimitado, es inquebrantable. Entonces, primer punto, el matrimonio es un pacto como todo pacto es inquebrantable, inrompible. Así es, no un contrato, un pacto. Bueno, lo dejamos aquí, que Dios le bendiga y vamos a regresar en el próximo programa sobre este tema. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.